Ya es de noche en el centro El sol se fue a descansar Y yo, yo voy contando un cuento De ti, de mí, de los dos Porque esta es nuestra canción Amor, es solo nuestra No hace falta el tiempo Cuando estoy junto a ti Es que hay tanto valor en cada beso Yo sé que todo el dolor nos traja hasta aquí Esta es nuestra historia, es nuestro No hace falta el tiempo de ser muy feliz Feliz, feliz No, amor Amor, yo te quiero Amor, yo te quiero y nos hiciste esta canción Amor, que bien se siente todo Esto, yo nunca habría vuelto esto De no ser por ti Y no se habría hecho Esta canción Nuestra, nuestra Nunca Nunca creí tener esto Esta paz No es tan complejo No es tan complejo Es ser muy feliz Junto a tu amor Junto a ti Junto a ti Que bien, que bien se siente todo Que bien se siente todo esto Yo nunca habría vuelto a esto De no ser Por ti Por ti Por ti Y no se habría hecho Por ti Y no se habría hecho Esta canción Esta canción No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yeah, oh, oh The tunnel Yeah, oh, oh